Armonízate Espíritu tiene varios servicios para que las personas puedan trabajar su bienestar. Retiros personalizados, terapias energéticas y holísticas, talleres online y presenciales. Adaptando tu negocio ha significado un hito en mi desarrollo personal. Y este proyecto me llevó al siguiente paso de materializar lo que quería lograr. Y tener ese acompañamiento aquí, la verdad que ha sido de mucha ayuda para muchos de los emprendedores locales. Tener el apoyo del Centro MIPIME y del Ministerio de Industria y Comercio. Y contar con un equipo como por ejemplo el de Guapanagua que trabajó conmigo, la parte de mi nuevo logo. He recibido el apoyo del PNUD con un consultor que vino a hacernos ver desde fuera lo que muchas veces no podemos ver desde dentro. Además de eso, con todo el desarrollo web y tecnológico, hemos avanzado en la parte de visibilizar. Mi experiencia luego de la asesoría de Adaptando tu negocio ha sido de avance al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!